Y la cosa suena ra Y el pum 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 Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema En el chingos En el chingos Esquipiti En el pum 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 En el pum 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 En el chingos En el chingos Esquipiti En el pum 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 En el pum 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 You don't know, eh The boys not hot Men's never hot Perspiration cream Ha 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 Tripa de pollo Nueva que polen en nalga Chepi Love Dame la verdadera luz Dolby Studio Jojojojo Pa Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo